Para disfrutar de un atardecer, observar delfines y pasear en el mar de Cortés, Puerto Peñasco ofrece paseos en barco con barra libre en bebidas, música en vivo y aperitivos. Pues buen paseo, paseo seguro, diversión, tecnovanda al 100, la mejor tecnovanda de Peñasco, tecnovanda el rey. El capitán del barco aventurero Tomás Márquez lleva 45 años como capitán y comenta que su experiencia a lo largo de este tiempo, lo único difícil es el mal clima. Sin embargo, todos los turistas que acuden a pasearse se van con un buen sabor de boca, pues es el paseo en barco una de las actividades más llamativas del puerto. Invito a la gente a que venga a pasearse al barco aventurero. El barco aventurero tiene una capacidad para 170 personas, dos baños, aperitivos, tecnovanda y sus respectivos salvavidas. El paseo dura cerca de dos horas y los horarios varían, pero sin duda alguna el preferido para muchos es el de la tarde, con el que pueden apreciar el atardecer desde el mar. Midori Becerra, Meganoticias.